Un partido difícil, sabíamos que Osasuna es un buen equipo, sobre todo en casa, creo que no tienen ninguna derrota este año. Y nada, creo que no hemos empezado bien el partido, hemos marcado el tiempo, pero después de eso ellos han marcado dos goles muy fáciles y tenían algunas oportunidades, nosotros también, pero creo que no hemos merecido más de eso. Quizás el equipo de esta temporada que más ocasiones nos ha creado, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Pero mira, a otro lado nosotros también tenemos creo que tres, cuatro claras. Se sabía que visitar el Sábar era complicado, el rival, la racha que lleva en casa y también la afición que al igual que en Carraza también aprieta. No, como he dicho, Osasuna es un equipo muy fuerte en casa, eso que no tiene ninguna derrota dice todo para ello.